cómo borrar llaves si es que el inmovilizador o la lista del inmovilizador tiene la lista totalmente llena esto depende de cada marca y aquí vamos a colocar una una por diferentes colores por ejemplo en fort vamos a tener incluso ya lo vimos en el curso una función llamada borrar llaves borrar pats con simplemente utilizar esta función borrar pats en fort va a borrarse la lista del inmovilizador y prácticamente finalizaríamos con esa operación para posteriormente simplemente ciclar las llaves si había cinco llaves programadas por ejemplo en ese caso utilizamos borrar pats toda la lista se va a borrar y ahora como lo aprendimos metemos la segunda llave metemos la primera llave y solamente habrá dos llaves programadas por ejemplo en la marca nissan vamos a poner ahora qué sucede en nissan vamos a colocarla de este lado en nissan con el solo hecho de entrar a modo de programación se borrarán las llaves lo cual voy a escribir no existe función solo con entrar a programar se borra la lista que significa lo vamos a ver en nissan con el solo hecho de que enviamos el pin code correcto del sistema justo en ese momento la lista de llaves se borra si había cuatro llaves las cuatro llaves ya no están programadas en el inmovilizador para ahora entonces hacer muy un proceso muy similar a fort vamos a presentar todas las llaves que necesita el cliente si el cliente tenía dos llaves programadas y quería una tercera entonces vamos a necesitar ciclar las dos del cliente para que nuevamente se añadan a la lista y introduciremos ahora la nueva para hacer un total de tres en volkswagen va a ocurrir algo muy similar por no decir idéntico a nissan volkswagen o grupo bajo vamos a escribirlo así grupo baja qué sucede lo mismo que nissan no existe función para borrar llaves con el solo hecho de programar se borra ok con el solo hecho de programar se van a borrar las llaves de volkswagen por lo tanto lo mismo vamos a tener que ciclar todas las llaves que tanto ya tenía el cliente como las nuevas o si no ya no tiene ninguna el cliente pues solamente vamos a ciclar la nueva que nos está solicitando o las nuevas que nos está solicitando ya lo vamos a ver también en volkswagen otra marca por ejemplo chrysler aquí vamos a buscar y escribir chrysler que sucede en chrysler como tal hay una función llamada borrar borrar llaves vamos a borrar llaves en chrysler no pasa nada como en nissan o volkswagen si entramos a programar no se borra la lista de llaves si queremos borrar llaves hay una función llamada borrar llaves algo muy similar idéntico sucederá en vehículos opel vamos a escribir opel opel que son los chevrolet sudamérica lo voy a escribir aquí también chevrolet sudamérica ok chevrolet sudamérica va a ser muy similar a chrysler en el cual va a haber una función llamada borrar llaves si entramos a modo de programación no se borra la lista nosotros tenemos que borrarla manualmente con la función borrar llaves otra marca por ejemplo que me venga a la mente hyundai vamos a escribir hyundai y kia hyundai y kia va a ser algo disculpen va a ser algo muy similar a volkswagen y nissan ok no hay función no hay ninguna función no existe función de borrar con entrar a programar se borra la lista ok se borra la lista que pasó en general nos preguntan que qué significa baj es grupo baj es volkswagen audi sead y es code es volkswagen audi group otra marca por ejemplo en renault renault ok no existe función con entrar a programar se borra se borra la lista y así sucesivamente al menos hemos colocado aquí las marcas más eh comerciales obviamente conforme vayamos avanzando en el curso les diremos cuál hay una función para borrar cuáles marcas necesitamos eh con el solo hecho de entrar a modo de programación se borrará muy bien espero que en honda en honda compañero vamos a escribirlo voy a buscar por aquí algún espacio voy a colocarlo aquí honda en cuatro color porque verde ya utilicé este naranja a ver honda no existe función no existe función no existe función con programar se borra obviamente la lista ok se borra la lista de llaves algo muy similar vamos a tener que ir presentando cada una de las llaves para que queden programadas tejidos ok 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 sévote